Mira, estas son las típicas hojas cuando se caen del árbol, que se ven siempre en las fotos, en los cuadros. Mira, van cambiando de verde, amarillo, rojo. Son amarillas, vi a verlas acá en el suelo, mira, amarillas, todas caídas, porque ya empezó el otoño. Y son así. Llega un momento que hay tantas hojas que tiene que venir. Un personal especial con una aspiradora enorme, porque ya no se puede ni caminar, porque molestan demasiado. Y bueno, desde este árbol, que aún está verde, pero la parte de arriba ya está amarilla, roja, y llega un momento en que ya no hay nada. ¿Ves arriba, arriba, arriba? Bueno, y después tomaré otro video cuando esté completamente vacío, sin una sola hoja. Incluso hay momentos que está hasta con nieve. Bueno, algo más de acá, de Alemania. Espero que te suscribas, espero que digas algo que te pareció. Bueno, lo hice especialmente para ti. Vamos, fíjense.